En el video de hoy estoy acompañada de mi hija Ashley. Ella me trajo a un lugar que es muy conocido para venir a recoger manzanas en esta temporada de otoño. El lugar se llama Demarest Farm. Sí, suscribe. Para la gente que esté cerca de Bergen County, para que vengan a recoger manzanas y pumpkins con los niños. ¿Tú conoces bien este lugar? Sí, tú vienes acá, compras los tickets online, puedes montarte en el carrito, montan y te llevan a donde está si hay animales. Y también puedes tomar jugo de manzana y puedes recoger la manzana tú misma en una cubetita o comprarla ya recogida aquí en esta tienda. Gracias. Vamos a enseñarles este hermoso lugar. Esto es para que tengan opciones de venir a disfrutar lo que es el otoño. También aquí hay muchos lugares hermosos que podemos disfrutarlo con nuestros niños. ¿Cuál sería tu favorita Ashley de todas ellas? Me gusta este color y esta. Están que parecen de mentira las calabazas de tan hermosas que están. Miren qué hermosura de flores. Y qué olor más rico que tienen. Este es el lugar donde mis hijos traen los niños a recoger manzana todos los años. Son muchas las variedades. Yo no sé si esto es ajíes, pero lucen como ajíes. Pero esto lo usan mucho como decoraciones aquí. Miren cuántas bellezas, cuántas variedades. Y es así como están todas estas bellezas de flores. Le envío un saludo a Nelly Félix. Ella vive en el Bronx. Ella es una de mis seguidoras. Un saludo especial para ti, preciosa. Son muchas las variedades de estas flores que podemos encontrar. Y aquí están las abejas, las mariposas, buscando polen. Un saludo especial para Jenny Pérez. Ella vive en Pensilvania. Y también un saludo especial también para todos mis otros seguidores por igual. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos. Ay, pero miren qué cosa más linda. Qué cosa más preciosa. Alpaca, alpaca. Oh, qué lindo todos estos animales hermosos. Hay muchos animales más aquí. Estos son los que están aquí en esta área. Es un tractor que transportan a uno desde este lugar hasta donde están las matas de manzanas a recogerlas. Y ahí hay muchísimas clases más de animales. Es en algo parecido a ese tractor donde trasladan a uno al área donde están las manzanas. Llegamos al área donde está la tienda. Aquí pueden encontrar la miel así en los panales. Todos estos son productos orgánicos que se pueden encontrar aquí en esta tienda. Miren, maíz orgánico crecido acá cerca de este lugar. Es panque de papa. Guau, qué interesante. Y estos son donas de manzana. Donas de manzana. Yo nunca había escuchado eso. Son bien ricas. Y esta también. Ashley, todos esos productos entonces son frescos? Sí, son orgánicos. Todos productos orgánicos que lo crecen aquí en hortalizas y todo eso. Manzana cubierta en caramelo. Todos esos aderezos también son fabricados con cosas naturales, verdad? Sí, también. Eso lo son hecho aquí mismo en el farm. Que lo hacen aquí ellos mismos. Cosas naturales. Miren qué rico. Estos marcas sí se cocinen en los sorbetos. Y estos son jellies. Apple sandwiches. Que son hechos de watermelons, deandillas. Es que, que digan. Todas esas son cosas frescas. Nos llevamos uno de estos para tomar con café. ¿De qué es ese sabor? Este es de apple. Ah, y tiene sugar free, que no tiene azúcar. Ese me cae perfecto. Me encanta. Si no tiene mucho azúcar, eso me encanta. ¿Cuál va a escoger? Ay, no, ustedes son, hay más, hay mucho. Bueno, pues decidete. En lo que te decides voy a estar grabando algo más por este lugar. Si vienen acá, tienen la opción de venir y comprar su comida aquí en este lugar. Hay muchas variedades de comida. No quise dejar de enseñarle esta calabaza. Miren lo diferente, lo hermosa. Parece como si es hasta de mentira. Cuántas bellezas de calabazas. Estas flores en mi tierra, en nuestro campo. Yo me acuerdo que nosotros les decíamos moco de pavo. Pero realmente, si ustedes saben de otro nombre para ellas, déjenmelo en los comentarios, por favor. Estas son plantas que eran muy comunes cuando yo era niña. Ahora ya no se ven tanto en estos tiempos en mi tierra. ¿Cómo? El sacrificio de los pasos a la persona. Diferentes colores y diferentes variedades. Esto es para nosotros, los amantes a las flores. Estamos cambiando de estación. Estamos pasando de verano a otoño. Y estas son las flores de temporada. Flores que son hermosas. Miren que hermosura y las diferentes variedades de matas. Todas hermosas. En este lugar tienen una área para los niños recrearse, jugar. Es muy divertido traer los niños aquí a este lugar. En este video solo les estoy enseñando una parte de lo que es venir aquí a recoger manzanas. En el otro lugar lo que hacen es que trasladan a uno desde acá en unas carretas para llevar a uno a donde está el área de las manzanas. Para recoger manzanas. Pero miren que chévere cómo se divierten los niños aquí en este lugar. Este es un lugar más para que tengan opciones de llevar los niños a recoger manzanas. Ahora en este otoño. Aquí están las gallinas. ¿Cuántos animales lindos tienen aquí también? Nicole y Rubí especialmente para ustedes y todos los otros niños que ven mi canal. Yo sé que ustedes son fieles seguidoras de mi canal. Por igual, por igual, un saludo para todos los otros niños que ven mi canal. Aunque hay muchos que no conozco de ellos. Pero igualmente, igual que Rubí y Nicole. Muchísimas bendiciones. Y este video se lo dedico a todos ustedes. Los niños que siguen mi canal. Así o más lindo. Miren que lindo es el chivito. Hermoso. Hasta aquí este video, por favor, si les gusta, denle un me gusta, compártanlo, suscríbanse en el canal si no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Una opción más para que vengan a recoger sus manzanas. Gracias. Gracias.